Y pues ya estamos aquí otra vez en Comic Cueva, ya listos para hacer un review de este tremendo lote de cómics, vamos a jalándolo para acá, vamos a jalándolo y vamos a empezar a revisarlo uno por uno para que ustedes vayan revisando todo lo que nos está llegando. Primero que nada tenemos este cómic de Spider-Verse, este está en idioma inglés, es Spider-Verse número uno, pero es dentro de la, es parte de la subsaga de, digo, esta miniserie de Spider-Verse es parte de la historia de Secret Wars de 2015, es uno de los tie-ins, entonces está muy interesante para los fanáticos de Spider-Man o los coleccionistas de números unos o los coleccionistas que estén juntando todo lo que hay que juntar, que no son pocos tie-ins debo decirlo, de Secret Wars del año 2015, una de las sagas más importantes de Marvel de todos los tiempos y pues con el que cerraría, digamos, el Marvel clásico, este editorial que empezaría en 1962 y que a partir del año 2015 pues ya entraría plenamente en control pleno de Disney, no? Digo, ya antes ya la había, ya había sido comprada por Disney la compañía, pero digamos que es a partir de 2015 y con el fin de esta saga que se llama Secret Wars, que ya la influencia de Disney ya se siente muy cañona en los cómics de Marvel, no? Para bien o para mal juzgarán ustedes, otra, otra que nos acaba de llegar que creo que está muy buena es esta que se llama Chosen Sides que es parte de la saga de Civil War 2, entonces igual para quien está juntando la saga de Civil War 2, creo que es un excelente complemento porque igual salió en idioma inglés, este es un cómic en inglés y pues seguimos. Para los que estamos juntando cómics, ya les dije que estamos haciendo un mega pack de cómics de irredimible y de incorruptible que son de Editorial Bruguera, entonces aquí nos llegaron también un par de tomos de esta saga que sí o sí yo se las voy a recomendar a ustedes porque está muy buena, entonces estas son de esas cosillas que ya nos están llegando. Y por supuesto, miren nada más, esto sí me da mucho gusto porque nos llegaron cómics de Danger Girl, aquí tenemos este Danger Girl número 14, pero miren es de Editorial Bruguera e incluso viene en su bolsa original. Ya les he dicho yo muchas veces que soy muy fanático y de hecho no solo, yo hay un montón de gente que es muy fanática del trabajo de arte de J. Scott Campbell, muy conocido por hacer portadas actualmente para cómics de Marvel, pero pues estos personajes no son estos cómics, no solamente tienen portadas de J. Scott Campbell, sino que muchas veces tienen páginas o a veces cómics completos ilustrados directamente por este autor y con todas las portadas de él y estos cómics fueron creados directamente por él. Entonces el día de hoy aquí a Comi Cueva llegó todo un lotecito de Comi Danger Girl, obviamente los que tengamos repetidos los vamos a vender por separado, pero todos los que no estén repetidos vamos a integrarlos en un paquete especial que estamos armando de Danger Girl. Miren aquí tenemos el sello de Editorial Bruguera, entonces la verdad que son cosas que están muy padres y miren creo que hasta hacen como alguna especie de portada, sí, 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 miren hasta hacen un rompecabezas. Ah, qué chido, sí, la verdad que se ve súper súper bien, entonces miren para los que quieran este cómics de esta editorial, la verdad que está muy padre IDW, aparte de que no tenemos tantas cosas publicadas por IDW aquí en México, entonces la verdad que un agradecimiento especial a Editorial Bruguera por haber editado estos cómics y yo sé que no fueron tan bien recibidos, porque en aquel tiempo pues estaban compitiendo fuertemente con Marvel y demás, pero la verdad es que yo los recuerdo con mucho cariño y son cosas que aquí en México, bueno, sobre todo aquí en Comi Cueva vamos a apreciar mucho, vamos a cuidar mucho y pues siempre vamos a estar este como de alguna forma promoviendo para ustedes, ¿no? Vamos a pasar y ahora sí vámonos directamente a Marvel, aquí llegaron algunos tomos repetidos, yo creo que hasta los voy a separar por tipos de personajes, aquí llegaron algunos de Uncanny Avengers, Uncanny Avengers de Marvel Now, ah, sí, está buenísimo, ¿por qué puedo recomendar estos cómics de Uncanny Avengers? porque fue la etapa en que Capitán América armó un equipo fusionando X-Men y Avengers y tuvieron algunas de las historias más padres de todos los tiempos, como un pequeño spoiler y para que se animen a leer este tipo de cómics tan buenísimos, en esta etapa esta Havoc y esta Wasp se quedan perdidos en un espacio temporal diferente durante algunos años y ahí llegan a tener una bebé, entonces son como parejas que ustedes no se hubieran imaginado y que jamás hubieran creído que a lo mejor iban a estar juntas, ¿no? en este caso, luego aquí tenemos The Marvel Now, tenemos Avengers, este es el número 19 de Los Vengadores, este, si no mal recuerdo, no recuerdo exactamente de qué es la sociedad secreta, pero la verdad es que está, se ve muy interesante, oh, sí, 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 ya recordé, en este cómic los Vengadores se van a enfrentar a un equipo así al más puro estilo como de la Liga de la Justicia, entonces la verdad es que sí lo recomiendo, sí está muy padre, entonces sí está, sí está bueno, sí está muy interesante, muy interesante, muy buenos cómics de Vengadores, lo voy a poner junto con Vengadores, luego aquí tenemos este que es de Dynamite y de Panini se llama Yunkaini, que son parte de títulos independientes que de repente nos llegan, yo creo que este también lo voy a separar por acá, acá tenemos Wolverine de Infinity Watch, aquí tenemos una cómics de Wolverine, ah, miren, estos son buenos, estos son también de Editorial Bruguera, este es de Traveller, de Traveller, si se dan cuenta aquí está la firma de Stan Lee, porque estos cómics se supone que fueron creaciones que hizo Stan Lee para Boom Studios, o sea, ya ustedes como saben, Stan Lee ya hace ya muchos años que no escribía para Marvel, entonces antes de que Stan Lee muriera, desafortunadamente hace poquito tiempo acaba de pasar, Stan Lee escribió muchos títulos para Editorial Boom, creando un universo nuevo de superhéroes y este de Traveller es uno de esos personajes que creó Stan Lee, entonces la verdad que muy agradecidos por esta última contribución de Stan Lee al medio del cómic y pues los apreciamos bastante, aquí tenemos cómics de los Inhuman, vamos a hacerle su propio apartado, miren, acá tenemos uno de Totally Awesome Hulk, este me gusta mucho porque ven quién está aquí en portada, está nada más y nada menos que Silk, la Spider Woman más reciente, entonces está bueno, luego acá tenemos otro de los Avengers, este siete meses y el tiempo se acaba, esto es como una precuela para este, esta es una precuela para Secret Wars, aquí tenemos Inhumanity, esto también les digo que tiene que ver con los Inhuman, luego tenemos aquí la iniciativa de los 51 estados, esto es de Edward Baker, esto es cómic de Edward Baker, que tiene que ver con Civil War, está muy bueno, está muy interesante, tiene que ver con Civil War, luego aquí está Infinity Gauntlet, esto también es una portada variante de Secret Wars, está interesante, luego tenemos aquí a Hulk, aquí tenemos a Hulk, luego tenemos aquí a los Yunkain y Avengers, yo creo que esta serie está muy buena, vamos a ver si podemos juntar varios de Yunkain y Avengers, ah miren, esta está muy buena, y Ultimate Fantastic Four, esto es parte del universo Ultimate, y fueron de los primeros cómics que se publicaran aquí en México, y miren, decía, a solo 15 pesitos, que tiempos aquellos cuando los cómics costaban 15 pesitos la pieza, y no como ahora que ya están en 70 y tantos, cada grapita, luego aquí tenemos estos que son pertenecientes a la colección de X-Men Gold, estos son de X-Men, yo creo que también vamos a hacerles su apartado especial a los hombres X, vamos a hacerles sus apartados, aquí tenemos más cómics, este es de Iron Man, y miren, tiene aquí a la nueva Iron Lad, este es un número uno de Invencible Iron Man, vamos a romper estas bolsas viejas, y miren, ahí tenemos, nada más y nada menos a Iron Heart, que está tan de moda actualmente, y miren, con esta portada muy bonita de Scotty Young, entonces la verdad es que se ve muy bonita, muy padre, ¿no? De hecho vamos a ir sacando todos los cómics, porque pobres bolsitas, la verdad es que ahora sí con estas bolsitas que me las entregaron, ya están para morirse, entonces vamos a ir rompiéndolos, también para que ustedes vean la portada así, con toda su magnificencia, y pues vamos a seguirle aquí, miren, aquí tenemos más cómics de Uncain y Avengers, que es lo que les digo, está muy padre todo lo que tiene que ver con Uncain y Avengers, está muy bueno, órales, no manches, aquí se hay, este es un Uncain y Avengers número uno, con portada variante ilustrada por Scotty Young, vamos a romper esta bolsa fea, que está obstaculizando a esta portada, y vamos a liberar a esta portadita de Scotty Young, de Uncain y Avengers número uno, la verdad es que muy buena serie, aquí podemos ver a varios del equipo, y pues esperemos que podamos armar algo, luego aquí rompemos otra bolsa para tener esta de Guardians of the Galaxy, este es un Guardians of the Galaxy número 18, luego tenemos aquí otros Avengers, este es de la miniserie de Monsters Unleashed, este es un número uno, tenemos un Astonish X-Men, si no mal recuerdo Astonish X-Men, no me acuerdo de quién lo estaba ilustrando en este, quién lo estaba dibujando en este momento, pero vámonos a los X-Men, luego tenemos aquí Indestructible Hulk, ah miren de Mark Waid, muy recomendado los cómics de Mark Waid, muy buen escritor, y luego tenemos uno de Ghost Rider, del Cosmic, será del, sí, del Cosmic Ghost Rider, miren aquí enfrentando a Cable, la verdad muy buen cómic, y como les digo vamos a romperle esta bolsita para que ustedes puedan ver la portada, en 2x2 magnificencia, yo creo que muchos de los cómics que ven aquí, como son números, este, como son este cómics, este, que no van en una secuencia directa, vamos a buscar todos aquellos que vayan en una secuencia directa, y los que no vayan en una secuencia directa, vamos a intentar, este, vamos a intentar de alguna forma nosotros, este, ponerlos en paquetitos, enfocados en cómics de diferentes editoriales, o de diferentes temáticas, por ejemplo cómics de los X-Men, buscando hacer paquetes muy económicos, para la gente que quiera empezar a leer estos personajes, aquí por ejemplo tenemos varios cómics de los X-Men, aquí tenemos cómics de los X-Men, y están como que revueltos, entre los primeros que publicó Marvel aquí en, aquí en México, por parte de Smash, hasta algunos cómics de, este, de otras subeditoriales, ¿no?, aquí estamos con Astonish X-Men, aquí tenemos con más Astonish X-Men, aquí tenemos más Astonish X-Men, eso está bueno, ¿eh?, porque si se juntan los suficientes títulos de Astonish X-Men, puede ser que hasta, este, juntemos, este, paquetes completos, ¿no?, uno que me gusta, y miren qué bonito se ve este, es este que es X-Men Legacy, que este lo que tiene aquí, es que como pueden ver, tiene cómics que, este, que hablan de, de los X-Men, aquí viajando, si no mal recuerdo, son los X-Men clásicos, y aquí los veo, pero están viajando nada más y nada menos, que al año 2099, entonces para todos los que no conocen, aquí pueden ver a los X-Men viajando, y topándose con los X-Men, ah, miren, con la generación X, uy, digo, habrá cómics como este, que miren, afortunadamente tenemos más de uno, y yo creo que hasta yo me lo voy a leer, para decir, uh, a ver qué tal está, vamos a abrir este también, para que ustedes lo vayan viendo, porque les digo, tengo muchos, algunos cómics que traen estas bolsas, pues que ya, ya pasaron la mejor historia, y pues el chiste es que ustedes los vayan viendo, ¿no?, estos cómics de los X-Men, aquí tengo, miren, más cómics de los Guardianes de la Galaxia, entonces, obviamente, de los cómics que conozco, les voy contando, no hay varios cómics que no sé de qué se trata, pero es lo que les digo, si juntamos los suficientes cómics, hacemos paquetes económicos, para que ustedes se den una idea, más o menos actualmente, los cómics aquí en México, tienen un valor de 79 pesos la grapa, bueno, entre comillas, porque ya vi cómics, por ejemplo, de Editorial Planeta, que ya los vi en nada más y nada menos, que 99 pesos la grapa, o sea, una grapa, ¿qué es una grapa?, un cómic de 24 páginas, y nosotros aquí en México les llamamos grapas, porque como ven, están en la parte de en medio, en el forro, están agarrados por dos grapitas, ¿ya vieron?, es lo que sostiene el cómic, entonces, por eso, este tipo de cómic, en este formato tan delgadito, les llamamos grapas, entonces, no, la idea aquí en Comic Cueva, es que ustedes se lleven paquetes de cómics muy baratos, y por ejemplo, si ustedes me dicen, oye, pues quiero unos cómics, como para conocer X-Men, ver de qué va, de qué trata, nosotros vamos a estar vendiendo paquetes de grapitas, en unos 5 dólares americanos, bueno, 6 dólares americanos, de ahora unos 100 pesitos mexicanos, para que ustedes se vayan haciendo esa onda, ¿no?, de que vayan conociendo a los personajes, miren, aquí tenemos otro de Doctor Strange, entonces, también vamos a hacer así como cómics de personajes variados, aquí, por ejemplo, tenemos este, que es de los Mighty Avengers, ¿qué será este?, ah, miren, ah, este es de Jacob Hertz, este está bueno, este está muy bueno, este a lo mejor sí lo, lo juntamos aquí, para ver si lo completamos alguna miniserie, está bueno, luego tenemos Wolverine, esto es para los cómics de Wolverine, tenemos a los Dark Avengers, fíjense, esto vamos a poner aquí con los Avengers, tenemos otro cómic aquí de Wolverine, y ya saben, ¿no?, cuando se trata de Logan, pues nunca hay falla, siempre van a encontrar cómics muy interesantes con él, muy interesantes, sobre todo esta miniserie de aquí, esta es parte de una serie donde vuelven a Wolverine, un supervillano, le lavan el cerebro los de, la corrupación de The Hunt, y lo vuelven un malvado en esta saga que se llama Enemigo Público, entonces, la verdad que sí lo, sí lo recomiendo mucho, y, ay, miren, cómics de Thor, de Jason Aaron, también, muy, muy recomendados estos cómics, muy, muy recomendados, cómics de Avengers, miren, enfrentando al guantelete del infinito, esos están muy buenos, aquí sale The Hood, y podemos ver a otros portadores del guantelete, luego tenemos más cómics de X-Men, más cómics de X-Men, bien, por ejemplo, estos de Astonish X-Men están escritos por Josh Whedon, el que luego sería el director de la película de Avengers, la era de Ultron, entonces, están interesantes, la verdad que sí están interesantes, aquí tenemos más cómics de X-Men, más cómics de X-Men, más cómics de X-Men, más cómics de X-Men, estos me acuerdo mucho de estos cómics, de estos cómics retro, porque estos todavía eran de editorial Televisa, y este, por ejemplo, este cómic me gusta mucho, porque este cómic de X-Men, está escrito, está dibujado por un mangaka japonés, llamado Kia Asamiya, entonces luego luego se ve ahí el arte, de hecho yo tengo esta miniserie, la estamos acompletando, entonces vamos a seguir acompletando, esta miniserie de Kia Asamiya, luego tenemos más cómics de X-Men, tenemos más cómics de X-Men, tenemos aquí este que se llama X-Men Gold, miren aquí con Omega rojo en portada, un personaje definitivamente, súper recomendado para ustedes, y pues otra bolsa que ya, pobrecilla, ya pasó a mejor vida, vamos a zafarla, y vamos a mostrarles la portada, en toda su magnificencia, para que ustedes la vean, X-Men Gold, muchos de X-Men, la verdad que esto me da gusto, porque voy a hacer muchos buenos paquetes de X-Men, también tenemos aquí, miren a Hood obteniendo las gemas del infinito, muy buena saga, muy buena la verdad que sí, miren nada más, el cómic que inspiró la película, y tenemos a Iron Man, la primera vez que Iron Man usara el guantelete del infinito, muy recomendado, y en los cómics no se muere, así que chequenlo ahí, tenemos a los Avengers, aquí con este Sentry, tenemos cómics de Dark Devil, que ya faltaba, ya faltaba aquí más cómics de Dark Devil, aquí tenemos más cómics de Dark Devil, más cómics de Dark Devil, muy buenos, luego tenemos más cómics de Dark Devil, más cómics de Dark Devil, miren nada más, creo que pudiera ser una miniserie completa, ya veremos, ya veremos, acá tenemos cómics sueltos del buen Iron Man, cómics de X-Men, Ultimate X-Men, aquí tenemos más cómics de X-Men, cómics de Iron Man, una portada que siempre me gustó mucho, hoy le iban a hacer juicio a Mystic, entonces la verdad es que me gusta mucho esta, esta portada, muy buena, luego tenemos Ashton y X-Men, Ashton y X-Men, miren, si hay muchos cómics de Ashton y X-Men, esperemos poder juntar bastantes de estos, para con ustedes, ah, miren, otro cómic vital para coleccionistas, estos cómics, me acuerdo que cuando salieron, salieron por ahí del año 2001, y si se dan cuenta, fíjense cómo traen este ícono especial, porque conmemoraba el acontecimiento del 11 de septiembre, entonces este tipo de cómics son importantes, porque en el momento en que Marvel los sacó en Estados Unidos, todo lo que se obtuvo de la venta de estos cómics, fue donado para las familias, de las personas afectadas por este atentado, entonces la verdad es que, muy bonitos, parte de la historia, parte de cómo Marvel se veía que apoyaba causas sociales, entonces la verdad que muy recomendados, aquí más cómics de Ashton y X-Men, más cómics de X-Men, aquí algunos cómics de Hulk, les digo que vamos a hacer por ahí cosas de Hulk, aquí tenemos a los Avengers, tenemos cómics de Doctor Strange, vamos a liberar a este cómic de Doctor Strange, de esta bolsilla malograda, para que ustedes ya puedan ver completamente la portada, tenemos aquí parte de la famosa muerte de Wolverine, vamos a ponerlo con Wolverine, ah miren, ahí está bueno, un Wolverine número uno, muy bueno, aquí tenemos este de Thor, otro de Thor, otro de Hulk, otro de Thor, de Mighty Thor, tenemos otro de Thor, God of Thrones, tengo muy buenos cómics, muy buenos cómics de Jason Aaron, aquí tenemos otro, vamos a juntar, todo un paquete de cómics de Thor, acá tenemos más de Dark Devil, aquí tenemos estos de Matt Murdock, de Brian Michael Bendis, muy buenos cómics, ni siquiera sé qué número sé ese, pero muy bueno, yo me tocó leer toda esa onda, y miren, cuando no estaba Brian Michael Bendis, estaba Ed Brubaker, entonces la verdad que también muy bueno, aquí tenemos otro de Dark Devil, otro de Dark Devil, oigan, Dark Devil anda, anda insaciable, la verdad que está muy bien, Lady Bull, aquí está otro de Dark Devil, ay miren, aquí ya tenemos a Deagle, en Dark Devil, miren qué bonita portada, aquí tenemos más de Dark Devil, aquí tenemos otro de Thor, aquí tenemos otro de Thor, este es parte de El Asedio, me acuerdo que este es parte de El Asedio, aquí está muy bueno de Thor, aquí tenemos otro de Guardians of the Galaxy, nada más que buen cómic de Guardians of the Galaxy, vamos a romper esta portada, vamos a liberarlo, unos Guardians of the Galaxy, y por último aquí tenemos uno de Ultimate, este es de Mark Millar, y recuerdan que les decía, en este cómic de The Ultimate, es donde se basaron para hacer la película de los Vengadores, entonces la verdad es que tremenda colección de cosas que me tocó, vamos a liberar también este de Infinity Gauntlet, también muy bueno, pues les digo para todos ustedes que están buscando cómics de Marvel, no dejen de darse una vuelta, porque vamos a tener varios cómics, y de hecho miren aquí tenemos algunos, déjenme ver, aquí tenemos algunos, algunos más, que vamos a combinar en estos, y de aquí también varios vamos, acuérdense que, si ustedes piden su cómic aquí de Marvel, también aquí varios de estos, yo creo que van a terminar como de regalo, así que pónganse las pilas, porque si quieren un cómic de Marvel, pueden venir a escogerse uno de acá, seguimos en, en este, aquí en Comic Cueva, vamos a hacer unos paquetitos excelentes, vamos a completar varias series con esto, hacer paquetes para ustedes muy económicos, entonces no dejen de estarse muy atentos, porque seguimos con muchas sorpresas para ustedes, muchos cómics, y recuerden que aquí en Comic Cueva van a encontrar, tarjetas, cómics, tazos, juguetes, todo tipo de coleccionables, entonces los esperamos, seguimos en contacto, nos vemos en un próximo video.